Vamos a dialogar con Rudy Lor, Rudy Lor Moreira, concejal, presidente de la Comisión de Turismo del Cantón Playas. Bienvenido, concejal. Bueno, ¿cuál es la disposición para este feriado, para estas dos fechas de especialidad, Navidad y Año Nuevo en General Villamil? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimados periodistas. Saludos para la gente que está en sintonía a través de su medio de comunicación, la gente de Guayaquil, la gente de Quito, la gente de Cuenca. Un cordial saludo desde aquí del Cantón Playa, el Cantón Balneario, el único balneario de la provincia de Guaya. Bien lo decía la periodista en su intervención, el COE Cantonal, con fecha del 11 de diciembre del 2020, hizo la resolución número 19, en la cual se acogió varias medidas con el único afán de permitir el acceso a la playa, entre las cuales está el tema de movilidad y tránsito, que va a haber con fecha del día 24, podrán circular los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9, el 25 de diciembre, con las placas con dígitos 2, 4, 6, 8, 0. El 31 de diciembre, las placas que podrán circular serán las 2, 4, 6, 8, 0. Y el 1 de enero, con las placas 1, 3, 5, 7, 9. La apertura de la zona de playa será a partir de las 7 de la mañana hasta las 16 horas, que será la apertura. Posterior a las 14 horas, intervendrá la unidad de control con los apoyos que tenemos, tanto de la Marina como de la Policía Nacional, la cual se va a desalojar toda la zona de la playa. Va a estar restringido también las ventas de bebidas en la zona de la playa. Entonces, son los mecanismos que estamos adoptando en vista de lo que aprobó el Poder Cantonal el día 11 de diciembre del 2020. Restringida la venta de bebidas, sí, consejero, restringida la venta de bebidas alcohólicas en la playa, por un lado. Por otro, el tema del comercio, ¿cómo va a funcionar? Porque si bien es cierto, las playas son un lugar de esparcimiento, son un lugar para pasar un buen rato, como se dice, pero también está de por medio el tema del comercio, de ese pequeño comercio, de artesanías, de comida. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros estamos aplicando nuestras ordenanzas con tal medida para no perjudicar al comerciante local. Ya el feriado pasado tuvimos un buen precedente. La idea fue prevalecer el tema de salud, los contagios que estaban en ese momento en alza, tanto en ciudades importantes como Guayaquil y Quito. Entonces, se optó por no permitir el acceso en ese feriado último. Y con el afán en este momento de tener una reactivación económica, ya el plan de contingencia, dada por el director de turismo, el director Filippo Franco, hemos venido trabajando en el tema de la semaporización para poder tener un tratamiento adecuado para poder atender a los turistas que van a llegar al cantón. Nosotros aspiramos que a lo largo de nuestros 40 kilómetros de perfil costero podamos distribuir de manera equitativa la afluencia del público y no solo que se concentre en la parte del casco central, que es del espigón hasta el esterillo, que solamente es un kilómetro y medio, sino que a lo largo del perfil que tiene playas podamos tener comercio, podamos tener el buen servicio y la buena gastronomía que podemos brindar cada uno de nuestros servidores y los que vivimos aquí en playas. ¿Cómo va a funcionar, concejal, el 31 de diciembre? Es decir, el paso hacia el año nuevo, que generalmente en horas de la noche, en la playa había un festival de juegos pirotécnicos, la gente incluso acostumbraba a quemar monigotes en la playa. ¿Cómo se va a controlar esto o cuál es la disposición? No, sí, va a estar prohibido la quema de monigotes, en las áreas que están regeneradas incluso va a haber el control debido de que no sé, que hay gente que de pronto podrá incumplir, pero va a estar el personal de control previniendo de que no lo hagan. O sea, no podemos exponer ni exponernos tampoco al turista. No sé si va a haber las medidas de control, tanto el departamento de vía pública como los inspectores de turismo van a estar atentos a que la gente respete las ordenanzas, respete las medidas de bioseguridad que nosotros estamos comentando en este momento. Apuntamos a un cantón sano, sano, que sea acogida para los centenares de turistas que van a venir al cantón, pero que reciban eso. De nuestra parte, una buena atención, un buen ordenamiento, que es lo que aspiran cada una de las personas que nos visitan. Ahora, de lo que usted manifiesta, las playas estarán abiertas o habilitadas hasta las 16 horas. ¿Qué pasará con personas que quieran exceder ese tiempo establecido para el uso de playas? Ya, está prohibido. Nosotros, como yo le decía, el sistema periodista, vamos a hacer uso de las ordenanzas. Si llegamos al hecho de deber sancionar, se lo tendrá que hacer. No podemos perder el orden. Ya se ha conversado a través de la dirección de turismo con cada uno de los actores del sector turístico para que respeten la disposición. A partir de las 4 de la tarde van a la marina, la policía, junto con los inspectores de nuestro hogar municipal, tratando de que la ciudadanía desaloje, en este caso, el área de zona de playas. Está como se nos ha hecho en otras ocasiones. Bajo esa premisa, se ha trabajado con los servidores turísticos y han aceptado estas medidas. ¿Cómo funciona, y no sé si está implementado este sistema de alarmas, de alertas, para aquellas personas que están infringiendo el distanciamiento en las playas? Entendemos que el ECO 911 tiene un sistema de cámaras, precisamente a través de una plataforma para evitar el tema de las aglomeraciones. ¿Ustedes han habilitado o hay algún sistema similar habilitado en General Villamil? No, sí, estamos trabajando con el apoyo del ECO 911. Ya hemos hecho en varias ocasiones la intervención de ellos, tratando de monitorear a través de los drones, el tipo tecnológico que ellos mantienen, y tratar de salvaguardar la integridad tanto de la ciudadanía. Cuando ellos detectan el sobrevuelo que ellos hacen, si hay una persona que está libando, alguna persona que está haciendo un tema de una actitud en contra de la tranquilidad, en este caso, nosotros intervenimos a través de nuestros inspectores de turismo, que lo tenemos a lo largo del pico T. ¿Qué disposición hay, concejal, para el tema del uso de la playa y sus alrededores? Específicamente para la utilización de estos juegos acuáticos, esta banana, todos estos juegos, que estas motos de agua, que se suelen utilizar en la playa. ¿Eso está habilitado o está prohibido? Ya, en el puerto extremo nosotros no tenemos registro de servicios de esa magnitud. Lo que sí tenemos es lo que son bananas, lo que son boyas. Ellos están trabajando con un aforo establecido tanto por el COE como supervisado por la Dirección de Turismo. Las medidas que están vigentes son las del uso de la mascarilla, el tema de la limpieza dentro de la mano a través de alcohol o gel antiséptico. Entonces, esas medidas todavía se las está, incluso está regularizado por una ordenanza que se aprobó en el mes de julio. Entonces, estamos tratando de controlar, tanto así que nosotros consideramos que somos uno de los cantones o balnearios que ha tomado esta decisión de abrir la playa, es porque nos sentimos preparados para poder atender a la ciudadanía, poder recibir al turista y poder mantener el orden. Estamos plenamente seguros que todo el plan de contingencia que hemos armado en el transcurso de estos meses va a tener un resultado positivo. Muy bien. En este último año, a vísperas de recibir un año de buenas metas o muchas metas, que es el 2021. Perfecto. Gracias a Rudy Lor, Moreira, concejal y presidente de la Comisión de Turismo del Cantón Playas. Vamos a hacer una pausa, yo me despido, pero continúan con más en este caso.